¿Qué es Fernando Colunga? Anuncian que Fernando del Solar sale de terapia intensiva. Han pasado varias semanas desde que se diera a conocer que Fernando Colunga se encontraba hospitalizado por un fuerte caso de neumonía pero gracias al excelente cuidado de los médicos hoy se sabe que el conductor ya se encuentra fuera de peligro. Fernando del Solar es un reconocido actor y conductor de la televisión mexicana que formó parte de exitosos programas como Sexos en Guerra. La vida es una canción y venga la alegría en donde siempre destacó por el increíble carisma y buen humor que lo caracteriza. En el año 2012 Fernando del Solar causó conmoción en el medio del espectáculo tras darse a conocer de manera pública que el carismático conductor padecía de cáncer en el pulmón. Y tiempo después tuvo que alejarse de la televisión para poder tratar su delicada enfermedad. Pero a finales del año pasado, la salud de Fernando del Solar tuvo algunas complicaciones pues se le presentó un fuerte cuadro de neumonía que provocó que tuviera grandes pérdidas de peso, situación que alarmó a sus familiares, amigos y seguidores del conductor. Fernando del Solar presenta mejoría y sale de terapia intensiva. Tras estar hospitalizado por casi un mes, se sabe que el conductor Fernando del Solar se encuentra fuera de peligro y ha abandonado la terapia intensiva por lo que ahora podrá recibir visitas de sus hijos y dejarán de administrarle medicamentos por vía intravenosa. Esta información fue difundida por Aaron Olvera, public relacionista de Fernando del Solar, quien dio a conocer algunos detalles del estado de salud del conductor, y aseguró que ya se encuentra en terapia intermedia por lo que muy pronto podría regresar a su hogar. Fernando del Solar ya tiene recuperada su salud, está comiendo muy bien, viene de una recuperación muscular y nutricional y va a pasos agigantados, mencionó Aaron Olvera. Asimismo, aprovechó la ocasión para aclarar los rumores que aseguraban que Fernando del Solar había prohibido las visitas a Ingrid Coronado y sus hijos. Pero el public relacionista aseguró que no se les permitía el ingreso a la habitación debido a que el conductor se encontraba en terapia intensiva. ¡Gracias!